Está disfrutando de ellos, tiene forma de elegir, tiene información de dónde son esos vinos. Yo creo que es algo que veníamos tratando de que este objetivo se cumpliera, de hacerlo de esta manera. Echa de llorga al final se ha conseguido. Yo creo que tenemos un stand, según lo teníamos planteado, un poco falto de metros. Necesitamos un stand mayor para exponer claramente lo que en realidad es la mancha. Y yo creo que muy bien. Esta es la valoración que se puede hacer hoy de la feria. ¡Gracias!